saludo mientras se pararon con se llama aquí en república dominicana usted una vez más y cero gil mire aquí en gafarenana tenemos una situación y es que hay una sequía tremenda mi gente y quiero mostrarle un poco de lo que son los ríos de gafarenana especialmente el río jova tenemos una dificultad bastante grande aquí por falta de lluvia los peces están muriendo los ríos están cercando y como ustedes pueden ver tenemos una una necesidad grande aquí de lluvia vamos ahora a mostrarles algunos charcos de los ríos de aquí de gafarenana de este empranito la mañana son las seis media y he decidido coger este día para hacerle este reportaje de lo que es el río jova aquí en gafarenana también a otra parte del país república dominicana que también está pasando por esta gran sequía en la que nos está afectando a todo tanto la agricultura como en todo todo porque el agua nos afecta a todo aquí estamos en uno de los puentes principales de gaspar hernández y miren cómo está nuestro río ya se ha cortado está represado el río aquí en gaspar hernández de los peces como ustedes pueden poder ver allá está muriendo esos son peces que allá como pueden observar y todos los peces están muriendo vean todos son peces y así está todo el río aquí en gaspar hernández personas que han intentado agarrarlo pero ya ya el agua tiene ya lo que es un olor inagradables y así está todo todo nuestro río jova aquí en gaspar hernández pidiéndole a dios que mande su lluvia verdad que si ustedes también lo que creen en dios pidele a dios que nos mande lluvia aquí en república dominicana porque al igual que éste hay otros ríos que tienen esa gran problemática vamos ahora bueno déjenme pasar al otro lado para que vean aquí la gente ha intentado medio ambiente limpiar un poco lo que es ese legamo los peces tampoco quiere no ven aunque pienso aunque pienso que como decía ese legamo o esa hierba es o viene siendo un mecanismo de defensa ese legamo no se puede extraer del agua porque es un mecanismo de defensa que cuando los ríos se están secando tiende a echar ese legamo tiende a echarlo entonces es una forma de río ocultar un poco de agua fresca como pueden ver allá no se puede retraer si se retira entonces tenemos un problema bastante grande así que mi gente continúe viendo este vídeo hasta el final y no olvides suscribirte dale like y acompáñanos a ver este río en otros charcos que eran charcos bastante profundos y charcos que son baniarios aquí en el padre hernández este es el río jova como lo decía anteriormente y aquí este río es una trayectoria esto es un patrimonio de aquí de gafar hernández éteras éter a un hermoso río por ejemplo y se preguntarían por qué está así en este tiempo bien yo recuerdo que hace unos 20 años atrás esto eran este río tenía los mejores charcos para bañarse tenía muchas cosas hermosas donde la gente pues venían de lejos y podían tomar un baño pero qué pasa que en esos años yo recuerdo que le traía mucha arena cortaban los árboles ya que en este país gracias a dios ha cambiado mucho en esta zona norte y en todo el país porque ya los los presidentes que han pasado por aquí han sido muy celosos con lo que es la tumba o corte de árboles por ejemplo yo recuerdo que aquí nosotros veníamos siempre esto es parte del río mire esto es parte del río y ya está totalmente seco por aquí queda un poco de trillo ha posado vamos a ver vamos a caminar un poquito hacia aquí para que vean un poquito de agua y está el río no está bien como pueden ver no está bien nuestro río aquí en gafar hernández y allá se ve cortado esa es la realidad que tenemos aquí en el río jova en la zona norte de república dominicana para hacerse un arroyo de sobre ciudad ya lleno de contaminación allá tenemos unos muchachos están pescando con unas redes por aquí debajo de ese árbol samán aquí ahí había un charco bastante profundo pero ya todo esto ha ido cayendo como usted puede ver está lleno de legamos recuerde lo que yo le decía que es un mecanismo de defensa que el propio río lo hace para mantener el agua fresca pero aún así me dicen que yo muchacho que el agua está muy caliente está muy caliente y por eso los peces ya no aguanta y está muriendo entonces aquellos muchachos están aprovechando ya que está muriendo como quiera y una vez se agarran algunos vivos para comer vamos allá toda esta zona ya está un poco desértica y esa es una de las razones por la que este río se ha ido secando que están contentos para que también algún movimiento muchachos aquí guau que agarran de ahí o por mira mira si la deja ahí está bastante grande que bien no pueden desatar la de la red y ahora qué problema están cogiendo lucha para soltar la verdad que sí bueno tiene más de una libra que bien está muy bien felicidades pues seguimos señores con lo que es nuestro recorrido con el río jova zona norte de república dominicana ahí va mi reportero gráfico vamos a ver si vamos a decir que no su gran amata de bambú en este país tenemos de todo aparte de la seca ahora mismo tenemos de todo es un país bendecido qué bien seguimos grabando lo que es la situación de este río de la zona norte de república dominicana por favor a ver como decía hace unos 20 25 años atrás este era uno de los ríos más hermosos que había en esta zona tenemos más río aquí en aparenantes y están en mejores condiciones porque ya han tenido lo que es un cuidado mayor pero este río pasa por el mismo centro de la ciudad de gaspar hernán pues bien como ustedes pueden ver aquí vaca vamos a ver sí miren mi gente esto es el río es un río bastante amplio usted lo ven aquí como un poco corto pero en realidad no es así esto es un río que ha tenido una grande profundidad es esto era un río muy muy si huele a pescado muy caudaloso mi gente miren cómo está allá está represado aquí en este lugar pero este es un río que en algunas ocasiones ha sido un río un río peligroso verdad se ha llevado mucha casa yo recuerdo que en un tiempo en la ciudad de gaspar hernández hizo mucho mucho daño y tuvo algunos edificios muy importante de aquí de gaspar hernández están construidos muy sequita de río vamos a ver más allá donde había un charco que le llamaban el charco la almendra si debían varias materias de almendra y es allí donde nosotros podíamos nadar y jugar jugábamos al buzo fondeado todo allí nuestra generación de muchachos y vamos todos a bañar y disfrutar de lo que era este hermoso río si esperemos en dios que nos manda una agüita como lo decía verdad que así para que así nosotros podamos seguir disfrutando de lo que es nuestro río y que vuelva a ser lo que era seguimos caminando miente seguimos caminando mi gente por aquí hasta buscar lo que es algunos charcos de cuando yo era pequeño verdad cuando yo era un adolescente solía venir aquí y disfrutar de esas lindas aguas de un río caudaloso que ya hoy no es serio como te han podido ver mi gente vamos a ver hacia aquí ya ven ahora que tenemos acá ten cuidado vamos a ver ok que tenemos una arena tiene que vaquita ya está la vaca lola comiendo hierba bien miren mi gente lo importante que es la naturaleza yo le decía a ustedes aquí que ese le llamo es un mecanismo de defensa que lo crea el río para evitar que el agua siga calentando ahora bien entre tantos metros que hemos recorrido aquí que no hay árboles en la orilla de río aquí tenemos uno como pueden ver aquí tenemos un árbol y miren debajo allí no hay lo que se llama le llamo ni hay nada está totalmente diferente ese poco espacio que tenemos aquí como pueden ver le llamo hasta donde llega el sol y de aquí empieza a variar ustedes pueden ver aquí el agua se ve hasta limpia pero porque aquí está diferente gracias a esos árboles que están aquí bien ven la importancia esa agua puede puede permanecer por mucho tiempo allí y el agua la temperatura está diferente está fría esa agua para que sirán esa agua está fría si ya rafi puso los pies allí está fría pero allá abajo sin embargo me estaban pescando los muchachos el agua estaba totalmente caliente ya que pocos peces pueden habitar allí aquí está represado en esta otra parte río yo recuerdo que yo venía a pescar aquí con mis compañeros mis amigos mis vecinos dentro de esos le llamo hay muchos peces donde tienen un poco de agua porque ya están presos totalmente solamente hay pocistas de agua es una pena ver un río tan importante como este como ha ido en decadencia seguimos allá aquí podemos ver esta finca miren la lleva está totalmente ya pálida no tiene el verde que debería tener la finca de que debería tener la finca la lleva porque la sequía ha sido demasiado fuerte esa vaca tiene que buscar ayuda de otros alimentos para poder sostenerla aquí hay muchas vacas en esta finca pero yo sé que el dueño tiene que comprarle otro tipo de alimentos que no aparece aquí en este lugar bien vamos a ver el próximo río mi gente seguimos desde allá miren como les decía la importancia de los árboles donde tenemos árboles allí tenemos un poco de agua la sombra que nos puede dar aquí puede mantener algunas pocitas de agua tiene alrededor de un metro y medio ahí ese fondo aquí no se ven los peces muertos ya porque aquí hay algunos lugares que el agua mantiene fresca todavía y con un poco de oxígeno allá se ven los muchachos una vez más pescando como lo pueden ver allá vamos allá a ver como le ha ido Rafa ¿qué tú crees? no sé si vamos a visitarlo andamos en la moto estamos de monteo hoy trayéndole contenido a ustedes para que lo disfruten o para que por lo menos ustedes puedan ver la situación de lo que está la república dominicana seguimos bien seguimos aquí allá están los muchachos déjenme decirles que quizá alguno de ustedes se han preguntado y no le dará alguna aleje a esa agua yo claro que sí tiene que en la noche quitarle un poco de sueño dándose uñas porque es que yo no creo que esa esa agua le venga bien a su cuerpo pero en fin ellos se la están buscando espero mi gente que les haya gustado este video aquí en Sembrano y Cosechano en República Dominicana suscríbete mi gente suscríbase y permita que este canal siga creciendo para seguirle llevando más información de lo que desea la agricultura y todo lo que tiene que ver con la naturaleza muchas gracias ya ustedes saben mi gente suscríbete a mi canal si no estás suscrito comparte este video permita que podamos seguir creciendo aquí en Sembrano y Cosechano en Rd o República Dominicana muchas gracias mi gente bye no 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 Gracias.